super buena hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estoy en un día más de pesca en la laguna de agua salada hoy he venido con ariel y bueno deseenme toda la suerte del mundo que podemos agarrar para ustedes empecemos amigos ahí va amigos ahí está bueno está aceptable qué es esto a un rojito ahí está amigos está muy chiquito así que hay que soltar sigamos a ver amigos ahí va amigos ahí está no otro rojito segunda colvinita roja amigos es tan chiquito ahí está amigos vamos a ver qué es eso me dio muy buen aloncito yo creería que es otro rojito más ahí viene cortando el agua pareciera una truchita a un rojito un rojito estaba en lo cierto pues estaba en lo cierto ahí está estos están muy chicos aún amigos recuerden que la medida es entre 18 y 27 ahí está amigos este es otro rojito este es otro rojito ahora un pejato mira un chip muy bueno en medida necesitan medida pareciera estar en medida amigos bueno amigos está ahí raspando el 12 así que un poquitico más chiquitico no lo vamos a llevar pues recuerden que la medida es de 12 pulgadas y se pueden quedar hasta con 8 se sintió bueno ahí está de nuevo ahí está ahora sí lo enganché si este está pareciera un blanco un rojito un rojito si amigos esto es entre 18 y 27 así que este todavía no lo da esto debe estar como en 15 16 pulgaditas máximo está bueno ese está bueno ese está bueno ariel pegó algo bueno yo amigos muy bueno no este es el tiburón no ese es un rojo grande esto es un rojo grande Ariel este es el rojo grande grandote el animal este un rojo grande 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 quédate aquí espérate 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 el no ha lado me puede partir eso todavía no ha visto un 20 ahí va te dije que no había lado te le cambie pa'lante a cogerlo voy a emocionar la marita aquí también tiene algo por allá bueno y allá tenemos otro bien pegado allá te levanto de ese pecho estoy pescando al límite aquí un líder de 20 un nalito de 20 y una varita bien ligera disfrutando el pecho ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va está buenísimo ahorita está buenísimo espérate 23 amigos súper bueno 23 24 23 23 súper bueno recuerden que la medida es entre 14 y 24 ahí está amigos cariel acaba de sacar súper sigamos ese es el más grande que tú has cogido esto está bueno sí pareciera en medida aquí sí exactamente nada ni tanto estaba ahí en medida está en medida unas 19 19 pulgaditas yo le tiro 17 pulgaditas 17 ni el niño estos son los mejores para comer amigos miren así va la ensalta una jaiba para la cangrejada y lo cogió por el plomo ahí lo enganchamos chiquito un chipecito eso es lo que está comiendo de otra hora ahí está un black está bueno está bueno en medida muy bueno Ariel si está bueno también amigos pues recuerden que nos podemos quedar hasta con 5 amigos ahí está ahí tenemos otro coge ahí coge ahí coge ahí Ariel por allá y yo aquí también con uno aquí hablando amigos este está chiquito este está chiquito ¿qué es esto? oh miren un chipecito este lo vamos a soltar porque está fuera de medida y vamos a seguir a medir el que es acuario ahí está un aproximado 20 ah no 19 19 19 pulgadas casi 20 20 pulgadas super bueno y esto es lo que hay ahora miren eso pesa ahí como quinto miren amigos así va bueno amigos eso ha sido todo por hoy fue un día bastante bueno aquí con Ariel saludito saludos y miren lo que hemos agarrado salieron 3 black drone buenos 23 19 y 17 y uno con otro rojito los quiero amigos y y y y y y y Gracias.